Las historias. El día a día de nosotros los campesinos levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con seis mil seiscientos millones de pesos. Así nos reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. La primera de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en setecientas y treinta indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. Un saludo especial a todos los oyentes que se conectan a esta hora con nosotros. Esto es V Radio, el informativo de la unidad para las víctimas desde Bogotá y por supuesto desde las diferentes regiones del país. Santiago Santa Coloma y Marta Esteves les presentamos las noticias. Hola Santiago. Hola Marta, así es, noticias de reparación integral e historias de vida y de resiliencia de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Hoy hablaremos de víctimas en el exterior, de participación y les contaremos de interesantes convocatorias. Comenzamos, esto es V Radio. El director de la Unidad para las Víctimas hizo presencia en el plenario de la Mesa Nacional de Participación Efectiva en la ciudad de Cartagena. Cristian Puentes estuvo con el director y nos cuenta las conclusiones de este encuentro. Adelante Cristian, bienvenido. Luego de finalizar una importante jornada de trabajo en Florencia, Caquetá, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, llegó a Cartagena, sitio donde se desarrolla el primer plenario de la Mesa Nacional de Víctimas en el 2021. Bueno, directora, atendió más de 30 inquietudes e intervenciones de los miembros de la Mesa Nacional de Víctimas. Bueno, escuchamos el plenario y entre esas, pues sí fueron más de 25 intervenciones. Muchas de ellas se repiten y frente a eso, pues uno puede sacar varias conclusiones. Lo primero, muchas inquietudes del protocolo de participación, las elecciones, que si se hacían o no se hacían. Las elecciones siguen vigentes, el protocolo es vigente y frente a eso lo que buscamos es la participación de todas las víctimas para que esos representantes que se van a elegir en estas elecciones, pues tengan la representación de la población víctima. Lo segundo, temas de discapacidad, cómo eliminar esas barreras para que se paguen las indemnizaciones a las personas con discapacidad. Adicional también, adultos mayores, qué pasa con los adultos mayores, se informó frente a los avances que hemos tenido en esta ruta de la resolución 1049 y cómo podemos darle cumplimiento a los adultos mayores de 74 años. Y otros temas que salieron allí, donde piden que tengamos el acompañamiento de orientadores en cada una de las jornadas, que adicional a eso también les garanticemos, pues tengan todas las plenas garantías para los temas de participación y frente a eso, pues se les dio respuesta y adicional a eso, pues la subdirección de participación ha estado haciendo todo el acompañamiento con todas las entidades que dentro del SNARIT tienen alguna responsabilidad. Santiago y Marta, esa es toda la información que se registra aquí desde la ciudad de Cartagena. Continúen ustedes con más información en estudio. Gracias, Cristian, por la información. Vamos a hablar ahora de la campaña Dona tu voz, Marta, una campaña que lanza la Unidad para las Víctimas y en donde participan las entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad de Restitución de Tierras para visibilizar las historias de las víctimas del conflicto. Sí, Santiago, Dona tu voz es la campaña con la cual vamos a conmemorar el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas el 9 de abril. Con ella queremos que los colombianos conozcan las historias de quienes han sido afectados por el conflicto. El director de la Unidad para las Víctimas nos cuenta cómo nos podemos unir a esta campaña. Gracias al esfuerzo que se ha realizado de forma interinstitucional podemos decir que esta campaña tiene dos pasos. La primera que es Dona tu voz, que va del 23 al 8 de abril, que es la posibilidad de a través de los diferentes medios, especialmente tenemos aquí también habilitado, es que los colombianos y los ciudadanos tengan la oportunidad de leer las historias de las víctimas, historias que van a estar circulando en espacios públicos y lugares comunes y que además estarán contenidas en nuestra página, en nuestra página en internet www.unidaddevictimas.gov.co. Y lo que buscamos es que los ciudadanos tengan la oportunidad de conocer estas historias de primera mano, que tengan la oportunidad también de ser leídos, ser grabados y enviados como audio en los temas de WhatsApp. Para eso, cada una de esas historias va a tener su código QR que lo dirige a un link directamente para que pueda hacer la grabación de esta historia de vida de una víctima. Y lo más importante es que no queden en el olvido. Pues Donando Nuestra Voz es la forma de hacer memoria histórica y reconocer las afectaciones de las víctimas del conflicto a través de sus propias vivencias y sus relatos. El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, habló precisamente sobre la importancia de conocer las historias de las víctimas del conflicto. La importancia de hacer este trabajo es para que las generaciones actuales y futuras sepan lo ocurrido y no vayan a pensar que eso es una invención o que vayan a negar, a negarse a reconocer generaciones anteriores e incluso las actuales están sufriendo hechos inenarrables, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra. Son muchos los sectores de la sociedad que han sufrido esos hechos y necesitamos recordarlos, pero necesitamos recordarlos para que la sociedad entera, el gobierno nacional, las entidades civiles, los gremios, se unan, las religiones, para exigir que nunca más se vuelva a repetir estos hechos de violencia. Entonces hay lecciones también que hay que aprender de estas narraciones que estamos haciendo en esta hermosa campaña impulsada por el gobierno de paz con legalidad. Dona tu voz, dona tus oídos, para que muchas personas sigan esta campaña, la repliquen y puedan donar su voz leyendo esas historias en los salones de su casa, en las aulas, en un salón comunal, en cualquier sitio donde se pueda leer estas historias. El conflicto armado colombiano ha dejado como consecuencias el despojo de tierras, por eso el director de la unidad de restitución de tierras, Andrés Castro, destacó una de las historias de las víctimas que ha sido beneficiada con proyectos productivos. Para mí es un honor haber dado lectura a la historia de María del Pilar, a quien conozco personalmente y he estado en su finca El Porvenir. Hoy en día María del Pilar es una próspera empresaria del campo. Ella además, en restitución de tierras, participó del programa de acceso especial a las mujeres, el cual cuenta con una estrategia y acciones para empoderarlas en temas como la exigibilidad de sus derechos, el liderazgo y las herramientas para que se conviertan en empresarias del campo. Acciones con las que se ha logrado reconstruir el tejido social. De esa manera, la restitución de tierras transforma vidas. Recuerden entonces, primer momento de la campaña Dona tu voz, entre el 23 de marzo y el 8 de abril. Invitados todos los ciudadanos a leer todos los textos con las historias de las víctimas. Estas son historias cortas que estarán circulando en espacios públicos de diferentes ciudades y de manera digital en un sitio alojado en la página web de la entidad en www.unidadvictimas.gov.co, desde donde cualquier persona puede acceder a estas historias. Estas grabaciones que ustedes se realicen donando su voz quedarán guardadas como un aporte a la memoria histórica y en la reparación integral a las víctimas. Santiago, y el segundo momento se ha denominado Dona tus oídos, que se desarrollará el 9 de abril. Este día, invitaremos a toda la ciudadanía del país para que escuchen las historias grabadas con las voces de quienes nos enviaron sus audios en el primer momento. Esto se hará en medios de comunicación, actividades al aire libre, redes sociales y, por supuesto, en el sitio web de la unidad. Así que los invitamos a todos a donar su voz del 23 de marzo al 8 de abril y a donar sus oídos el 9 de abril. Atención víctimas del conflicto. Organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas. La Unidad para las Víctimas los invita a formar parte de las mesas de participación. Inscríbase en la personería municipal antes del 31 de marzo. Para más información, ingrese a www.unidadvíctimas.gov.co. Unidos por las Víctimas. Hasta el 31 de marzo están abiertas las inscripciones para las elecciones de representantes a las mesas de participación efectiva de las víctimas. Saludamos a Vanessa Romero, quien nos cuenta más detalles de estas elecciones. Adelante, Vanessa. Muchas gracias, compañeros. Un saludo a ustedes y a todas las personas que se conectan a esta emisión. Tal cual como ustedes lo comentan, en menos de dos semanas vence el plazo para la inscripción de los representantes de todas las organizaciones de víctimas, las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas y los comités de impulso para participar de la elección de las mesas de participación efectiva de víctimas. Justamente la subdirectora de participación de la unidad, Janis Zambrano Díaz, nos comentó sobre los requisitos de quienes quieran aspirar y son los siguientes. Estar inscrito en el registro único de víctimas, asimismo haber sido postulado por una organización de víctimas en el nivel municipal o las organizaciones de víctimas al momento de inscribirse ante las personerías municipales. Asimismo, cumplir con la debida idoneidad para representar un hecho victimizante o un sector social victimizado. También estar domiciliado y residenciado en el respectivo ámbito territorial al que se postule. Y por último, no tener antecedentes, penales ni disciplinarios con excepción de delitos políticos o culposos. La subdirectora también confirmó en dónde se realizarán las elecciones. Por regla general, estas elecciones se deben desarrollar de manera presencial. No obstante, por situaciones de fuerza mayor se podrían realizar facultativamente de forma virtual. Actualmente estamos a la espera de los lineamientos por parte de la registraduría para conocer los elementos que se deberían tener cuenta en este tipo de elecciones. Estas elecciones se deben realizar en el ámbito territorial al cual pertenece la respectiva mesa, es decir, municipio o departamento o la ciudad capital y corresponde a la modalidad establecida por cada entidad territorial en compañía del Ministerio Público. Agradecemos a la subdirectora por esta información y recordemos que este año se realizarán los comicios en los niveles municipal, distrital, departamental y nacional. Y es por eso que la Unidad para las Víctimas hace un llamado para que se inscriban todas aquellas personas que cumplen con los requisitos. Y bueno, toda esta información la pueden consultar en la página web www.unidadvictimas.gov.co. Recuerden que estamos unidos por las víctimas. Gracias Vanessa por la información. Así que recuerden víctimas del conflicto, organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de los derechos humanos de las víctimas a inscribirse para poder hacer parte de las mesas de participación efectiva de las víctimas. En otras noticias les contamos que a través de la ruta individual para las víctimas que están en proceso de retorno o reubicación pueden acceder a beneficios de seguridad alimentaria y económica. Alejandro Márquez con la información. Hola Santiago, Marta, oyentes, buen día. La ruta individual es una de las alternativas que tienen las víctimas y los hogares afectados por el conflicto para superar sus necesidades y asegurar acompañamiento económico y alimentario según Jolman Osorio, coordinador del grupo de retornos y reubicaciones de la Unidad para las Víctimas. Este acompañamiento consiste en un giro de recursos que ascienden a 1.5 salarios mínimos vigentes legales diarios que incluyen el acompañamiento desde el punto de origen hasta el punto de retorno o reubicación bajo la mirada de los tres principios que indica la ley, el principio de voluntariedad, dignidad y de seguridad. Adicionalmente lo que hacemos es otra asignación de recursos durante un año para que sea sostenible, al menos en seguridad alimentaria, su sostenibilidad en el proceso. Para UV Radio informó Alejandro Márquez. El grupo de atención a víctimas en el exterior de la Unidad para las Víctimas lanzó la convocatoria Cimientos, iniciativas para una reparación sin frontera. Esta convocatoria busca apoyar iniciativas postuladas por organizaciones de víctimas, organizaciones de sociedad civil y otros actores los cuales deben representar los intereses de las víctimas del conflicto colombiano que se encuentran en el exterior. Saludamos a Óscar Iván Rico, coordinador del grupo de atención a víctimas en el exterior. Óscar, bienvenido. ¿Y en qué consiste esta convocatoria? Por segundo año lanzamos una convocatoria que busca apoyar iniciativas de colombianos víctimas en el exterior y que busquen, por un lado, aportar a la reparación no material de las víctimas en el exterior o al fortalecimiento organizativo de organizaciones de víctimas en el exterior. Este año hemos llamado a la convocatoria Cimientos, iniciativas para una reparación sin fronteras. ¿Qué significa esto? Que grupos de colombianos víctimas en el exterior o actores pertenecientes a la sociedad civil que quieran apoyar a colombianos víctimas en el exterior en la materialización de medidas de reparación no material o simbólica puedan participar en esta convocatoria. También queremos que organizaciones de víctimas en el exterior que tengan dentro de su misión trabajar por la comunidad colombiana víctima en el exterior también puedan postular iniciativas para su fortalecimiento organizativo. De esta manera este año esta convocatoria, que está abierta desde el pasado 10 de marzo hasta el próximo 25 de abril, busca que colombianos víctimas en el exterior, repito, a través de organizaciones de víctimas, a través de grupos que decidan asociarse para esta convocatoria o a través de organizaciones de sociedad civil o actores que trabajen por las víctimas del conflicto puedan postular iniciativas y que esas iniciativas puedan aportar a la reparación no material o simbólica en lo que llamamos medidas de satisfacción o garantías de no repetición o rehabilitación emocional o que también puedan aportar al fortalecimiento organizativo. Oscar, entonces, ¿cómo podemos conocer la convocatoria y los requisitos de la misma? La convocatoria se encuentra abierta a través de la página de internet de la Unidad para las Víctimas www.unidadvictimas.gov.co. Allí en el banner principal van a encontrar el clic para que puedan ver los términos de referencia que les recomiendo que los lean muy atentamente. Pues en los términos de referencia van a encontrar los requisitos que debe a llegar cualquier organización o grupo de personas interesados en participar porque son varios formularios, varios anexos y unos requisitos que incluso harán parte del proceso de selección de las iniciativas. Oscar, ¿finalmente qué se espera desde la unidad con esta convocatoria? Con esto esperamos acercar un poco más al Estado colombiano y a la Unidad para las Víctimas con estas iniciativas que sabemos que existen desde el exterior y que buscan promover la participación, el reconocimiento, la dignificación, la construcción de memoria y la construcción de paz. Así que los invitamos a que participen, consulten los términos de referencia y espero que podamos este año apoyar estas iniciativas desde el exterior. Gracias Oscar Iván Rico, coordinador del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior. Así que recuerden organizaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores de los cuales se deben representar los intereses de las víctimas del conflicto armado colombiano que se encuentren en el exterior. Accedan a www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan esta convocatoria. Si mientes, consulten los términos de referencia y puedan postular sus iniciativas. Esta convocatoria, recordamos, está abierta hasta el 25 de abril de 2021. Atención víctimas del conflicto, organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas. La Unidad para las Víctimas los invita a formar parte de las mesas de participación. Inscríbase en la Personería Municipal antes del 31 de marzo. Para más información ingrese a www.unidadvictimas.gov.co. Unidos por las Víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional. Y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. En Sucre se realizan jornadas de atención presencial para las víctimas del conflicto. La información con Sofía Esteban. En el Departamento de Sucre, la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas, a través de jornadas móviles de atención y asistencia, brindo información, orientación, asistencia y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado residentes en los municipios del Departamento de Sucre. Estas jornadas tienen como fin direccionar a los sobrevivientes del conflicto armado hacia las rutas de asistencia, atención y reparación. Estas jornadas de atención integral en esta oportunidad fueron dirigidas a la población víctima de los municipios de Mahagual y Buenavista. Sobre el particular, su director territorial, Isaac Hernández, explicó el objetivo. La Dirección Territorial Sucre activó nuevamente las jornadas de atención presencial. Estas semanas iniciamos con los municipios de Mahagual y Buenavista. Se atendieron aproximadamente 320 familias. Estas jornadas de atención tienen como fin direccionar a los sobrevivientes del conflicto armado hacia las rutas de asistencia, atención y reparación, dando cumplimiento a uno de los objetivos de la entidad, que es de acercar al Estado a las víctimas para brindarles una oferta pertinente, eficaz, sostenible y oportuna. De esta manera, en la Unidad para las Víctimas, Dirección Territorial Sucre, le seguimos cumpliendo a las víctimas del Departamento. Desde la Dirección Territorial Sucre se confirmó que estas jornadas de atención integral se seguirán cumpliendo a lo largo del mes en los diferentes municipios del Departamento. Un proyecto de infraestructura apoyado por la Unidad para las Víctimas se hace realidad en Argelia, Cauca. La nota con Margarita Beca. La Unidad para las Víctimas en el Cauca entregó materiales para la construcción de una estructura multifuncional en Argelia con regimiento del plateado. Estas acciones, con una inversión de más de 200 millones, se enfocan en la línea de atención y prevención de emergencias de la entidad. Así lo manifestó Dan Harry Sánchez Cobo, director territorial de la Unidad para las Víctimas en el Cauca. Un proyecto que busca generar un espacio para el fortalecimiento de la cultura, de las actividades lúdico-recreativas y actividades comunitarias de este corregimiento, pero a que además, en caso de una situación de emergencia, nos pueda permitir tener un lugar de albergue adecuado con las condiciones mínimas para brindar una asistencia de atención oportuna. De igual forma, el director recalcó que se realizó una feria de servicios adelantada en el plateado durante los días 3 y 14 de marzo, logrando atender a más de 100 personas que recibieron indicaciones pertinentes según cada caso en lo concerniente a reparación y quienes además contaron con la oferta de servicios y atención de la Gobernación del Cauca, Defensoría del Pueblo, el CERNA, Heartland Alliance, Naciones Unidas y CBF, entre otros. Desde Popayán, Cauca, para UV Radio, informó Margarita Vega. En Córdoba se entregaron materiales de construcción que mejorarán las condiciones sociales, culturales y educativas de la comunidad. Jessica Mora con la nota. Para agradecerle a la unidad de víctimas por habernos traído un proyecto por primera vez acá, para todas las víctimas y para todos los que no son víctimas también. Muy agradecidos porque aquí se van a beneficiar muchos niños y muchos jóvenes y muchos adultos también con este proyecto que queríamos hace tiempo que eso estuviera aquí, un espacio donde puedan jugar fútbol, puedan jugar bolivoy y muchos juegos más. Gloria Quinchilla, representante de la Comunidad de la Urbanización La Victoria, zona urbana del municipio de Santa Cruz de Lorica, ofrece agradecimientos con la unidad, ya que hizo entrega a la comunidad de materiales de construcción para el proyecto Parque Recreativo Deportivo, con el fin de mejorar las condiciones sociales, culturales y educativas. Del mismo modo, Mareila Burgos, directora territorial, nos cuenta los avances de esta entrega. Estamos haciendo entrega de un proyecto por valor superior a los 145 millones de pesos. Hoy estamos haciendo entrega de cementos, varillas, adoquines y todo lo relacionado para poder adecuar esta cancha que tiene la comunidad y que tanto ha esperado por eso. En articulación con las entidades territoriales y desde la línea de nuestro presidente, seguimos trabajando por las comunidades en el departamento de Córdoba. Este proyecto hace parte del acompañamiento a planes de retornos y reubicaciones comunitarias y trabaja de la mano con la administración municipal que busca devolver la esperanza a una comunidad sobreviviente y resiliente a través de proyectos que permita su integración comunitaria y arraigo territorial, informó Jessica Mora desde la territorial Córdoba. En el Magdalena Medio se fortalecen también los proyectos productivos de las víctimas a través de los esquemas especiales de acompañamiento familiar. Jenny Adriana Rico nos cuenta. Gracias compañeros, les saludo desde Barranca Bermeja y les cuento que la directora territorial de la unidad para las víctimas en el Magdalena Medio recordó la gratuidad en la inscripción para la convocatoria a potenciales beneficiarios de los esquemas especiales de acompañamiento familiar dirigida a municipios focalizados. Este anuncio se hace desde la dirección territorial con el fin de que los sobrevivientes del conflicto de los municipios PEDES, de Morales y Santa Rosa en el sur de Bolívar puedan acceder formalmente a la convocatoria dispuesta para ellos. Es así como Amparo Chicueque y Sancho, directora territorial de la unidad para las víctimas en el Magdalena Medio, nos cuenta. Los trámites para la inscripción a los esquemas especiales de acompañamiento familiar son totalmente gratuitos y además los posibles beneficiarios de estos esquemas se escogen de forma técnica a través no solamente de una caracterización sino de un perfilamiento que se les hace a cada una de estas personas y en ningún momento corresponde a criterios políticos. Es muy importante que ustedes tengan claridad frente al tema. Cabe resaltar que esta convocatoria se ha venido divulgando por los canales oficiales de la unidad para las víctimas desde el pasado 6 de febrero y que es posible realizar la inscripción a través de la página web www.unidadvictimas.gov.co. Esta información es generada desde Barranca Bermeja por Jenny Adriana Rico Núñez. En el marco del proceso de reparación colectiva al pueblo Gunadule, en la región de Urabá, se beneficia con entregas. La información con Claudia Joana Torres. Adelante, Claudia. Compañeros, reciban un saludo cordial. Efectivamente, se trata de tres resguardos indígenas que hacen parte del sujeto de reparación colectiva pueblo Gunadule. Ellos están ubicados en los municipios de Turbonecoclí en Antioquia y un guía en el departamento del Chocó. Dentro de los elementos tecnológicos recibidos se encuentran impresoras, multifuncionales, computadores, video BIM, que están dirigidos a fortalecer las oficinas de las autoridades y formas de gobierno propio. Miguel Campiña Andrade nos cuenta la importancia de estos implementos entregados a la comunidad de Arquía en un guía Chocó. Efectivamente, recibimos el equipo para la comunidad. Las tres comunidades realmente es muy importante para poder hacer trabajos administrativos para las autoridades Gunadule. Estamos agradecidos a la Unidad de Víctimas por dar esa posibilidad de desarrollar actividades a tiempo para el desarrollo del gobierno propio en los territorios indígenas del pueblo Gunadule. La Unidad para las Víctimas continuará implementando los planes de reparación colectiva en los sujetos étnicos. Desde la Dirección Territorial, Urabá Darien, para V Radio, informó Claudia Torres. Entidades territoriales de Santander recibieron capacitación por parte de la Unidad para las Víctimas sobre política pública de víctimas. La información con Miguel Alcalá. Adelante, Miguel. Bueno, compañeros, los saludos desde Bucaramanga contándoles que la Unidad para las Víctimas está capacitando a la Gobernación de Santander y a la Alcaldía de Bucaramanga en todo lo relacionado con la política pública de víctimas y la prórroga de la Ley 1448. Gustavo Castillo, asistente y funcionario de la Procuraduría de Bucaramanga, nos dio su opinión sobre estas jornadas. Y el tema de hoy o la exposición que se ha realizado en la mañana de hoy es supremamente importante para fortalecer los conocimientos que está indicando la Ley 1448. Bueno, y la Alcaldía de Bucaramanga está asistiendo juiciosamente a estas capacitaciones que está realizando la Unidad para las Víctimas. Franceli Arciniegas, funcionaria de la Secretaría del Interior Municipal, nos cuenta más a detalle cuál es la importancia de que la entidad realice este tipo de asistencias técnicas. Es importante para el municipio conocer las formas como la unidad evalúa y establece los puntajes, pero adicional a ello, pues toda la asistencia técnica para diligenciar las nuevas plataformas en donde vamos a hacer la anualización del Plan de Acción Territorial y adicionalmente poder establecer acuerdos de articulación, tanto técnica como humana y posiblemente financiera. Bueno, y la Unidad para las Víctimas busca que se optimicen, se prioricen y se coordinen todos esos proyectos y procesos en beneficio de la población víctima del Departamento de Santander, encabezado por sus entidades territoriales. Desde Bucaramanga, Santander, informó Miguel Alcalá para V Radio. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. William Peña nos trae una nota especial con Juan de Jesús Mata Judíos, desplazado del municipio de Ortega y uno de los primeros en recibir la carta de indemnización en la más reciente jornada en el departamento del Tolima. El pecado para Juan de Jesús Mata Judíos y su familia fue tener una finca en una zona de tránsito del ejército y de la guerrilla. Este solo hecho trajo consigo la tragedia. La subversión mató a dos de sus hijos y a una de sus nueras. Dejando a un niño de 18 meses abandonado ahí con ellos muertos, el niño dormía con la mamá, ella muerta ahí y hasta el lunes que otro hijo llegó a trabajar y que los encontró muertos y desde ahí pues yo abandoné la finca a sufrir aquí en Ibagué porque no sabía hacer nada aquí en los oficios de la ciudad. Desde entonces, a finales de la década de los 90, nada para su familia volvió a ser igual. Pasaron a ser parte de las 170.000 víctimas que hay en el Tolima. Llegaron desde Ortega a Ibagué huyendo, sin entender el porqué. Iba allá en las fincas, yo cultivaba más que todo, tenía ganado. Yo sacaba semanalmente cinco arrobas de queso, ordeñaba 22 vacas, tenía 70 reces, no mías, eran de compañía, pero yo con eso me sostenía, mantenía muy bien y por causa de la guerrilla pues todo se perdió. Más de 20 años después, la unidad de restitución de tierras está por devolverles la finca y la unidad para las víctimas hizo efectiva la indemnización. Y ahí estoy, con la ayuda que el gobierno me ha dado por desplazamiento, pues con eso ha podido martiguar un poco las hambres, digamos así. Y estoy muy feliz ahorita con la ayuda que me dio el gobierno, que acabé de recibir una catacheque y entonces estoy feliz. Durante este 2021 en el Tolima se han indemnizado a más de 250 personas víctimas del conflicto por un valor que supera los 1.700 millones de pesos. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. Con estas historias finalizamos UV Radio. Recuerden que estas y más noticias las pueden consultar en www.unidadvictimas.gov.co. Estuvimos con ustedes Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. En la cuenta Unidad de Víctimas pueden seguirnos en Facebook, en Twitter e Instagram. Gracias a todos por escucharnos. Recuerden, esto es UV Radio, el programa de la unidad para las víctimas. Hasta pronto. UV Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.